Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. Chao, chao. Si no lo estáis, dejad un enorme like. Estoy aquí con un suscriptor que ha entrado conmigo, así que si tengo alguna duda le pregunto. Y estamos en Ben10, chicos. Estamos en Ben10. Y la verdad es que Ben10, no sé, o sea, estoy con el Omnitrix, que supone que es esto, lo cual le quiero cambiar de color. Lo voy a poner verdecillo porque como mola, ¿no? Verdecito. Y esto no sé si lo puedo cambiar. Vale, esto se lo vamos a poner... Morado, morado está chulo, ¿eh? Vale. Y el secundario se lo vamos a poner en... Pues mira... Así me gusta, así me mola bastante, vale. Ahora la cosa es que no sé cómo leches se activa el Omnitrix. Voy a echar un vistazo por aquí primero a ver qué me encuentro. Si queréis que suba más de esto, recordad que un like, pues, ayuda, ¿no? Ayuda en el que yo suba más Ben10 de Minecraft. Y me gustaría que todos comentarais patata frita ahora mismo. Vale. Vale. Eh... ¿Sabes ponerte aliens? Eh... Le vamos a decir que no. Mmm... No. Ja, 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 ja. Ah, vale. Espera, he tocado algo, he tocado algo. Ojo, he tocado algo. No sé que he tocado. Pero creo que... ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Hala, qué bestia! ¡Mira cómo salto tú! Vale, 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 vale. ¿Y cómo peleo con gente? ¿Cómo peleo con gente? Ven aquí, ven aquí. Madre mía, pero estoy todo fuerte, eh. Soy un alien topoderoso. ¿Quién me lo diría? ¿A mí? Que soy aquí el alien más poderoso del universo. Ojo a este. Tonto, tonto. Eh, ¿le puedo pegar? ¿Realmente le puedo...? ¿Realmente le puedo pegar? Vale, vale. A por este, a por este. Vamos, tonto, tonto, tontín. Vamos, 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 vamos. Ven aquí. No, no, no. Escapes, no escapes. No escapes. No escapes. Ven aquí, tontito. Ven aquí, tontito, que te voy a dar. Uy, ojo. Vamos a por él. Vamos a por el señor. Vamos con... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Hala! ¿Qué dices? Vamos a reventarlo. Eh, tonto, ven aquí. Toma, 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 toma. Tu cara. En tu cara. En... ¡Oh! Cuidado, cuidado, que es enorme. ¿Dónde está? Es enorme. Vamos a acabar con él. Vamos a acabar con él. Vamos. No puede ser, eh. ¿En serio? ¿Puede conmigo ese tonto? No me lo creo. ¿Por qué escucha tan bajito el juego? Vale. A ver. ¿Qué es esto? No es nada. Vale, ven aquí. Ven aquí, que te hundo el pecho. Me cago en la leche. Es que es súper alto, tío. Vale, 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 vale. A ver. Vale, veamos. Eh... Oh. Oh, soy el hombre de fuego, ¿no? Soy el hombre... Pero, ¿cómo se lanzan...? ¿Cómo se lanzan leches, eh? ¿Vale? Vale, vale, vale. A ver qué más tenemos por aquí. Quitamos este. Vale, me quiero transformar en algo mega ultra chachi. A ver, a ver, a ver, a ver. Sección 1. Eh... Sección 2, sección 3, sección 4. Vale. Vamos, vamos a ver, lo voy pillando. A ver cuál podemos ser. Artiguana. A ver. Es como una iguana, ¿no? Imagino. Tú, ven. Me cago en la leche. Eh, no me puedo mover. Eh, eh. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿No me puedo mover? ¿Qué no...? Vale, vale. Algo, algo, algo está fallando aquí. No me puedo mover. Es súper absurdo esto. Pero, ¿te quieres cambiar, leches? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no me puedo mover. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Y por qué no me puedo mover? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Vale? Rápido. A ver. Aquí está fallando algo, eh. Aquí, loco. No me está dejando hacer algo. El cual no entiendo por qué. Así que... Muy fácil. Mmm... Reiniciar personaje. Y ya está. Tampoco nos vamos aquí a rayar de nosotros, ¿no? Reiniciamos el personaje y todos felices. Eh, si carga, claro. Vale, perfecto. Estamos aquí. Vamos allá. Ah... Seccione... Ah... La verdad es que no veo un comino, pero bueno. Yo me transformo. Hola, qué basura. No me gusta. Nada, nada, nada. Quiero ser el gigante, tío. ¿Cómo ser el gigante? A ver. Es que no se ve un carajo, tío, ahora. Este. ¡Uh! ¡Ostras, chaval! Mira esto, eh. Tonto. Ven aquí, tonto. Es el suscriptor. Me cago en la leche. ¡Ja! Vale, no está mal, no está mal. Ojo, pero yo quiero ser ultra mega gigante, tío. Vale, eh... El Omnitig lo vamos a poner verde. Y esto, como estaba en morado, me está reventando. Me ha reventado. El suscriptor me ha reventado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Porque vamos a ganar, chicos. Vamos a ganar. Claro que sí. A ver. ¿Qué leches, eh? Eh... A ver este. ¡Oh! ¡Qué pequeñito! ¿Qué dices? Eh... Ven aquí, tontito. Te voy a reventar, ¿entiendes? Sí, soy pequeñito, pero te voy a reventar. No tengo miedo. Y tú también. Tengo miedo. Ven aquí. Que te reviento ahora mismo, chaval. Chicos, en verdad, mola... ¡Eh! ¿Qué leches acabo de hacer? ¿En serio? A ver, a ver, a ver... ¡Wow! Vale, 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 vale. Entiendo cómo funciona esto. Veamos, entonces... Claro, supongamos que yo quiero convertirme en otra cosa más tocha. A ver... Quiero convertirme en algo súper tocho, tío. Esto. Vaya. Eso tiene de tocho lo que yo te diga. ¿Pero cuál es ese, tío? Tiene así... Ah, vale, vale, vale. Si veo... Si le veo la cara, igual con eso... Es este. ¡Wow! ¡Dios! Esto es demasiado, ¿eh? ¡Wow! Esto... ¡Va pisando gente! Pero esto... Esto es muy la bomba, ¿no? ¡Wow! ¡Esto pola un huevo, tío! Vale, vamos a pelear tú y yo. No tengo miedo. ¡Vámonos! ¡Te reviento, Mike! ¡Vamos! ¡Te reviento, Mike! ¡Uh, uh, uh! Te estoy reventando, ¿has visto? No tengo ningún problema. ¡Ehm! ¡Ehm! Igual he muerto un poquillo, ¿eh? Igual he muerto un poco, pero no era mi intención morir, tío. Yo no quería morir. ¡Ay, un coche! ¿Se puede re... Ah, no se puede reventar el coche. ¡Qué pena! Vale, pues, oye, no está nada mal. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Los oyes hacen una pelea... Esto guapa, tío. Ahí está... ¡Uh! ¡Uh! Nadie me pilla. No soy yo. Soy el hombre veloz. Cuidado conmigo. Cuidado conmigo, he dicho. ¡Ja! 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 No funciona nada. Vaya. Vale, pero si me puedo pegar con él, ¿no? En plan... Eh, una pelea. Va, una pelea. Me cago en la leche. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí que te hundo el pensamen. Ven aquí que te hundo el pensamen. Ven, 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 ven. ¡Hucho! ¡Huyah! ¡Huyah! ¡Hintzuh! 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 Vale... Ostras, que no te puedo reventar, colega. Que no te reviento, eh. Vale, 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 vale. Ojo, ojo que me he ido. Vale, ojo que me he ido al escritorio porque soy así de bobo. Vamos. Vamos. Quiero pelea. No, no, ¿quieres pelea? No, no. ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Vale, he muerto, pero no era mi intención morir, tío. ¿En serio? ¿Me estás cambiando? No era mi intención morir. Pero bueno, la verdad es que el juego está bastante chulo. Voy a intentar transformarme en algo más. En esto, que creo que no me he transformado. ¡Hala! ¿Pero puedo volar o algo? ¡Hala, que... ¡Uy, uy, 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 uy! Toma. 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 ¡Vamos! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Vamos! ¡Uhú! ¡He ganado, chicos! ¡He ganado! ¡He ganado porque soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Sí, sí! ¡Soy una araña, una especie de escorpión volador! ¡Sí, sí! ¿Vale? Me quiero pirar de aquí porque me va a reventar ahora. ¡Hm! Me vas a reventar, ¿eh? Te voy a yo venir ya. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, quito uno del pecho. Ven aquí, quito uno del pecho. Vale, me va a reventar. Me ha reventado. ¡Me ha reventado, tío! Me ha reventado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada porque somos los mejores del mundo. Pero bueno, chicos, dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. La verdad es que está súper chulo el que se pueda hacer este tipo de cosas en Roblox. La verdad, eh, dejadme en comentarios que más vídeos queréis o de comentar... ¡Eh, un coche! Yo quiero ser un coche, eh. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro episodio. Si os gusta, reventadlo con likes. Hay muchos likes. Blan, 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 blan. Muchos likes, ¿vale? Y... Y no sé, comentad para taflita y comentad lo que queráis. Si veo que este vídeo es muy apoyado, traeré otro capítulo más de esto que la verdad pinta bastante interesante. Y oye, pues igual podemos hacer incluso alguna pelea con León o con alguien. Yo, yo lo veo, así que de vosotros depende. Activad la campanita, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos. Mira qué chiquitín. Ja, ja. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Os saludo, un abrazo! Bye. ¡Uh, uh! ¡Soy el mejor del mundo!